Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida linda, preciosa, y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero, y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas, y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera comenzamos el rugido grupero de Radio Lobo, noventa y seis punto siete es la que manda, o sea, hacele tu dosis diaria de diversión. Y damas y caballeros, hoy estamos prácticamente reanudando, reanudando los los rugidos musicales, esta sección que implementamos hace, bueno, el último rugido musical lo tuvimos en, yo creo que en el mes, pues estaba este, estaba Ángel de Vacaciones, Ángel Salas. Es Ángel Salas. Y luego también nos acompañó nuestro buen amigo Yair Igles, que hoy está de regreso aquí con nosotros. Déjame acercar aquí el micrófono. ¿Qué pasó, mi querido Yair? ¿Cómo estás? Aquí andamos todo bien, este, disfrutando esta sección con Radio Lobo. Eso, Radio Lobo, y no lo que anda diciendo Ángel Salas. Ah, no, no es cierto, Ángel. Bueno, damas y caballeros, los invitamos para que sintonicen la página de Facebook, Radio Lobo 96.7 es la que manda. Sintonicen, quise decir, abran la página de Radio Lobo 96.7 es la que manda en el Facebook, y ahí está nuestro video en vivo y a todo color, para que ustedes puedan estar interactuando con nosotros. Hoy tenemos especial de boleros, déjenme y les digo, especial de boleros, vamos a estar tocando aquí en vivo y a todo color, para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook, de la página de Facebook. Y bueno, pues aquí al aire, al aire, pues ya lo sabes, la música que llega para quedarse, y la música que te gusta, a través de la frecuencia Feroz Radio Lobo 96.7, la que manda. Y bueno, familia, vamos a presentarte el primer éxito de la tarde, por parte de nuestros amigos del grupo Jaguarú, le mandamos el saludo con mucho gusto a todo el club de flanes y gelatinas, a todo el club de fans, que pues siguen y están al pendiente de la trayectoria artística y los éxitos de esta agrupación. Hoy, aquí, en el rugido grupero, nos complace abrir precisamente con esta canción. Vamos a programarla con mucho gusto, y se llama, se llama, se llama Cuento Perfecto. Súbele a tu radio con Jaguarú. Bien, pues familia, compartan, compartan la transmisión, y si ustedes gustan que Jair les dedique algún bolero, que iba a decir, bloguera, bolero, con mucho gusto, pueden solicitar los comentarios. Jair Avilés del Ángel. Ah, mira, un tocayo. Jair Avilés del Ángel, desde Reynosa, Tamaulipas. Ahí está el saludo, mi querido Jair, Avilés. Estoy bien, Avilés, o será Avilés, no, Avilés. Creo que es Avilés. Sí, parece que estamos bien. Avilés. Perfecto, este, mi querido Jair, ¿con qué nos vas a delitar? A ver, vamos a empezar con una bonita canción, a trío de bolero, bonito tema que se llama Sin ti. Sin ti, es algo que escuchamos, no sé, con los panchos, tal vez. Sí, así es. Damas y caballeros, Jair Glees, Sin ti. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás, junto a mí. Sin ti, que me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, de la llevas, por fin. Sin ti, es inútil, vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, sin ti, no podré vivir jamás, sin ti, no podré vivir jamás, pensar que nunca más, estarás, junto a mí. Sin ti, no podré vivir jamás, sin ti, no podré vivir jamás, sin ti. Sin ti, no podré vivir jamás, sin ti, no podré vivir jamás, sin ti. Sin ti, que me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti, no podré vivir jamás, sin ti. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, de la llevas por fin. Sin ti, es inútil, sin ti. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, sin ti, no podré vivir jamás, sin ti. Que tú hayas ido a tocar, ¿sabes qué? Te contrato, pero quiero que de entrada toques el bolero sin ti unas tres o cuatro, cinco veces, o no sé, algo que nos puedas platicar de esta canción. Bueno, esa canción, creo que hasta ahorita no ha tenido una anécdota como tal, pero me gusta mucho, me gusta cómo está escrita, cómo está la melodía en sí, me gustan mucho los tonos y el sentimiento que produce, ¿no? A veces ni siquiera estás identificado con la letra, pero la cantas y sientes como si tú la hubieras hecho. Es correcto, sí. Pero en lo particular, esa canción me gusta mucho. Muy bien, pues, estamos ahí, caballeros, comente, comente, ya tenemos aquí un comentario de Lía desde Campo Real, dice, saludos afectuosos, feliz viernes, lleno de bendiciones, y amigos, si quieren algún bolerito sabroso, ya ahí se sabe, todos, todos, ya sean boleros de tríos, boleros gruperos, boleros románticos, boleros de santaneros, acá, estilo la Raval, historias de danzón y Raval, este, boleros norteños, también, estilo... Los cadetes de Linares, pidan, pidan, ustedes pidan de este especial de boleros, damas y caballeros, y ¿cuál va a ser la siguiente? A ver, la siguiente, vámonos con José José a recordar un gran tema de José José que también me gusta mucho. Estos temas, bueno, me recuerdan mucho a mi abuelo, mi abuelo Rafael González, pues, siempre me gusta mucho cantarlos porque me recuerdan a él. Perfecto. Así que, vámonos. Pero, ¿cuál es el nombre del... Ah, no valió la pena. Ya. Ya lo ves. No valió la pena, enojarnos tanto. Maltratarnos, ni decirnos cosas, que jamás pensamos. El amor no es así, y yo quiero advertirte que tomemos cuidado. Si seguimos peleando, cualquier día de estos, se nos va la mano. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. Si no quieres, si no quieres, que un día se seque, tienes que regarlo. El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor. De verdad, dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar. Ya lo ves. No valió la pena, enojarnos tanto, maltratarnos, y decirnos cosas, que jamás pensamos. El amor no es así, y yo quiero advertirte que tomemos cuidado. Si seguimos peleando, cualquier día de estos, se nos va la mano. El amor no es así, y yo quiero advertirte que tomemos cuidado. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. Si no quieres, que un día se seque, tienes que regarlo. El amor, todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor. De verdad, dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar. ¡Oh! 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 Ahí está, damas y caballeros. Es, discúlpame, el nombre del... No valió la pena. No valió la pena. Oye, esta canción, no sé, ¿alguna vez, os digo, puede ser una relación sentimental, o relación de amistad o familiar, ha llegado a ponerte esta canción? Así como que, ¡ah, ya! ¡Ah! Te conviertes en Hulk, y luego, no había necesidad, caramba. Bueno, no sé. A ver. No, no sé, claro que sí. Una canción hace... ¡Uh! Unos años del caldo. Hace muchas lunas. Hace muchas lunas. Sí, este, a lo mejor en algún momento de mi vida sí me llegué a sentir identificado con esta canción. Pero, pues, la vida sigue. La vida sigue, damas y caballeros. Vamos en unos instantes a entrar a nuestra sección de la reflexión del día. En unos instantes, y, pues, de una vez podemos... ¡Ah, mira! Este, Jair, nos llegó un comentario de... A ver, déjame ver dónde está... Tenemos ahí la... Tuve problemas aquí para ingresar a mi... A mi, este... ¡Ah, ya! Por fin. Permítame un segundo para poder... A ver. Adentrarnos aquí al... ¡Ah, ya! Por fin. Este, 40-0-2-0-4. Muy bien, 40-0-2-0-4. Ah, ahí está. Gracias, este, Jair. Perdón, familia. Dice... ¡Ah, caray! ¿Ya lo borró? Yo creo que sí. ¡Púchale! Ahorita lo reviso. Era un camarada que pidió saludos. A ver. Ahorita vemos, familia. Ahorita vemos. Vientos recanables. Pues, damas y caballeros, se dice... Que en algún momento, un productor de música, llegó a trabajar con artistas de muy alto nivel, bueno, artístico, musical, con toda esta habilidad que tiene para estar en los primeros puestos de las listas de popularidad. Hablemos de, por ejemplo, el rapero Jay-Z. ¿Quién otro podríamos mencionar? Este... A ver... Bueno, en fin. Gente de muy alto nivel musical. Adele, Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, por ejemplo. Y este productor se llama Rick Rubin. Se dice que este camarada, pues, ha ganado un dineral en premios, en honorarios, regalías, etc. Pero se dice que él nunca estudió, como tal, pues, una carrera productor musical y todo ello. Sino que, desde muy pequeño, él empezó, como decimos nosotros en el argot musical, como jalacables, ¿no? Escuchando música, etc. Entonces, él, en algún momento, le han hecho entrevistas. Y dice, oye, pero, pues, ¿cómo le has hecho si efectivamente no tienes esta, pues, todo este conocimiento teórico, por así decirlo? Sin embargo, cada vez que tú trabajas en alguna de tus obras musicales, estas canciones son un hitazo, son un exitazo. ¿Cómo le haces? Y entonces, él dice lo siguiente. Y tal vez, y solo tal vez, esto que te vamos a compartir de este varón, pueda ser útil para cualquier cosa que tú estás emprendiendo, cualquier oficio, una disciplina deportiva, una profesión. Y, bueno, él decía, no tengo una habilidad técnica o teórica, porque no sé las bases, la teoría, la historia. Pero recuerda que ser un experto no es lo que te hace grande. La verdadera creatividad es aquella que no sigue las reglas. Se trata de lo que sientes, de lo que estás manifestando en ese momento en tus emociones. El arte no necesita un manual. A veces lo que más te detiene es tratar de ser perfecto. Ahora, haz que tu trabajo sea tan poderoso que, o una de dos. O la gente lo ame tanto como para recomendarlo, o de plano, lo aborrezca y lo odie como para recomendarlo, que no lo consuman. Los que odian solo ayudan a que te vuelvas viral en estos tiempos. Y si todos lo aprueban, pues tal vez ni siquiera pase nada con tu trabajo, porque simplemente está bien. Ahora, todo lo que hacemos es arte. Desde elegir tu ropa que te vas a poner todos los días, preparar la cena, lo que importa es cómo te sientes con aquello que estás haciendo. Ahora, todos somos creativos. Incluso si no lo vemos, si te haces sentir algo, alguien, eso es arte también. Escribe la idea completa lo más rápido posible. Si tienes una idea, si tienes una ocurrencia, si tienes algo que querer hacer, no busques la perfección. Solo deja que fluya. El trabajo terminado vale más que 100 borradores guardados en una carpeta. O 100 ideas ahí en tu cabeza nada más. Así que pasa de la imaginación a la acción. Ahora, sigue creyendo que algo bueno es posible y solamente tú eres el único que puede hacer que suceda. Muchas veces las personas quieren dejar un legado. Pero olvídate de eso. El legado no importa. No importa que dejes cosas bien hechas, perfectas. De lo que se trata es de lo que sientes y lo que quieres hacer hoy. Eso es lo que vale. Olvídate del futuro y vive el hoy. Si eso te inspira, compártelo. Y bueno, familia, nosotros seguimos con la música y te dedicamos a este súper éxito que se llama, se llama, se llama, directo al corazón con nuestros amigos de Conjunto Ramel. Yair, ¿alguna vez has sentido, no sé, por ejemplo, quiero sacar esta canción, pero no, es que como que no tengo la digitación y no he estudiado técnicas de piano o quisiera cantar esta canción, pero tal vez mi voz no da porque esto y lo otro. Tal vez algún día estudió, no sé, ¿alguna vez te has identificado con alguno de los puntos que nos comparte Roy Rubin, este productor musical? Fíjate que sí hace algo de tiempo cuando yo, como a los dos, tres años de haber empezado en el ámbito musical, yo escuchaba boleros que para mí eran imposibles. Entonces, la intentaba y como mi manera de sacar las canciones era a oído, o sea, escucharlas hasta, a ver, ah, hago esta nota, se parece o no se parece. A sus canciones me parecían demasiado, demasiado difíciles. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, Julio Jaramillo, por ejemplo, Julio Jaramillo, las canciones de Julio Jaramillo se me hacían muy, muy difíciles. Y todos los adornos exactamente como son, y fíjate que ahorita en la actualidad es que estoy empezando a estudiar más o menos los adornos y las canciones tal y como son las de Julio Jaramillo y tenemos un chiste y hay que tener una buena digitación. Pero en ese momento sí lo sentí imposible y me rendí muchos años. Yo creo que no me va a salir, no, no, ni siquiera, no, no, no me hables de esa canción. Oye, alguna de las más, este, de las más difíciles que te haya tocado sacar, inclusive aunque no sea de Julio Jaramillo. De las más difíciles, ah, pues esta canción, Aguas de Invierno, de Raúl de Blasio, es una canción instrumental, este, que es tocada en el piano, como Raúl de Blasio, ¿verdad? Este, pero cuando yo recién la escuché, yo la escuché en un concurso de talento y todo, y concursaron con esa canción. Yo la escuché y dije, ah, su mecha está súper difícil esa canción. Yo pensaba eso. Y le enseñé a mi papá, a mi papá, saludos. Un saludo para nuestro buen amigo Rafa, él del teclado. Y se la mostré y me dijo, mira, tú pudieras tocar esa canción, pero no, no te pones a ensayar y que no sé qué. Dije, ya se me quedó grabado, se me quedó grabado el que me dijo, tú pudieras tocar esa canción. Dije, pues a lo mejor y sí, ya ensayé, 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 ensayé y ya sacó la rola. Y esa fue, para mí, la canción más difícil que me sé. Recuérdanos el nombre, esa canción se llama? Aguas de invierno. Ya. Oye, de por casualidad no fue la que tocaste la canción. Sí, esa es. Perfecto. Muy bien. Oye, pues ya pude entrar aquí a los comentarios. Dice Luis Antonio Diego, Jair, mándame un saludo y a ver si puedes incluir la de Mi Tesoro de Ramón Ayala. Saluditos Luis, andamos. Y Luis Antonio Diego, ah, bueno, es este, ah, es el mismo comentario, se repitió. Bueno, y dice, este, Chris Yadra, desde el saludo hasta la Sosimo Pérez, esquina de Libramiento. Dice, este, qué gran talento, saludos. Gracias. Ahí está. Bueno, entonces, ¿con qué nos vas a delitar a continuación? A ver, vamos con, pues un clásico de clásicos, bolero, que nunca, 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 nunca puede faltar. Sí o sí tiene que estar en la vida, siempre, en el día a día. Ok. Bueno, para la gente que, que gusta de esta música. Exactamente. Romántica. Este bonito tema que se llama Sabor a mí. A ver, vámonos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, Sabor a mí. Si negaras mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarte, y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya, Sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasará, más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, en la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, Sabor a mí. Si negaras mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarte, y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya, Sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasará, más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, en la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás, Sabor a mí, Sabor, Sabor a mí. Sabor a mí. Perfecto, corrupto y perverso. Bueno, son los comentarios que han llegado, familia, piden sus canciones, piden sus canciones, aquí Jair, los va a delitar con mucho gusto, claro. Oye, Jair, fíjate que ayer que estábamos preparando el repertorio de hoy, nos estábamos dando cuenta de toda la variedad que existe de boleros, ¿no? O sea, normalmente, algunas personas asociamos la palabra bolero a los tríos. Sí. O sea, y ya, nada más desde ahí. Pero, también hay otro tipo de trío. Por ejemplo, tú ahorita nos dedicaste, con el que abriste que fueras, este, Sintí. Sintí. Sintí es bolero estilo trío. Pero, ¿qué otros estilos identificas dentro de lo que es? Bueno, en lo particular, bueno, el bolero tiene muchas, muchas ramas que, que a lo mejor no toda la gente aprecia o nota, pero como lo es, a ver, el bolero de Rigo Tobar, al menos yo lo, yo lo conozco como bolero costeño, así le han llamado muchas personas, muchos músicos. Este, el bolero costeño que es, el, por ejemplo, como, mi amigo, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Este es, es una rama del bolero. Ya. Este, también otro tipo de bolero es, bolero sonora, bolero de la sonora, sonora santanera, sonora matancera. O en un camarero. O en un camarero. O en un camarero. Todos, todos ellos. También está el bolero ranchero, que básicamente vendría siendo lo mismo que el mariachi, se podría decir. El bolero, así, tipo, Chente, Javier Solís. Javier Solís es el, yo creo, mayor exponente del bolero ranchero. Sí. Este, él es. Bueno, vamos a una sección y seguimos platicando acerca del bolero, damas y caballeros. Este, mira, apóyame para poder estar interactuando. A ver, está un poquito pesado. Adiós, abrigo los inbox y compartimos tus saludos. Ahora sí que lo sostienen, ¿no? En lo que es. Aquí interactuamos tantito, damas y caballeros. Bien, dos huracanables. Seguimos, damas y caballeros. Ya, este, ¿cuántos boleros llevamos? Fue el primero, Sin ti. Sin ti. Sin ti. Luego, este, el de José José. No valió la pena. No valió la pena enfadarnos tanto y sabor a mí. Sabor a mí. Perfecto. Ya vemos tres boleros y aquí tenemos una solicitación, bueno, un solicitud, solicitación. Ok, me estoy volviendo muy brillante últimamente. De Luis Antonio Diego. Ah, Luis Antonio, quiero un saludo para él. Ah, saluditos, saluditos para Luis Antonio Diego. Ahí hasta la colonia Tulipanes. Dice, la de mi tesoro o la gloria eres tú. Ah, ok, ok, ok. Los dos opciones. También, Mariani Valderas, este, dice, saluditos, son canciones de mi época. Saluditos, saluditos para Mariani, claro que sí. Y luego, Chemo Junior Martínez, dice, saludos desde Monterrey. Saluditos, saluditos para él, hasta Monterrey. Oye, este, Jair, estamos platicando acerca de esta variedad de boleros, que son, pues, los de los Panchos, tríos, los Jaigos, Cuarteto Armónico, que son de tríos, boleros de tríos. Pero también nos comentabas que están los Santané, boleros de Sonora. Las boleros de Sonora, este, también bolero costeño, que es Rigo Tobar, este, Selva Negra. Oye, Miki Laure, ¿podría entrar ahí? Ah, sí, también, sí, 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 Miki Laure. Oye, que en mis brazos estás. Sí, también entraría en esa clasificación. Ya. Y luego, oye, entrarían también, este, por ejemplo, Luis Miguel. Ah, la bolero, bolero balada, bolero pop. Este, muchos también le dicen balada latina, algo así. Pero, pues, ya se escucha más, este, con instrumentos más acústicos. Implementan también los instrumentos, este. Electrónicos, digamos. Así es, este también es una clasificación, este, el bolero norteño, este, a cargo de los cardenales, los invasores. Cadetes de Linares, ¿no? Cadetes de Linares. Aquí no hay novedad. Así es, sí tiene muchas, muchas clasificaciones el bolero, lo que sí está muy, muy extenso. Entonces, muchas canciones, a veces la gente los escucha y dice, ah, es que es una balada. Ah, es que es una, ajá, una balada rítmica, pero realmente es un bolero. Entonces, este, mucha gente no, a veces no nota eso. Pero sí es una, es una rama del bolero, ese tipo de canciones. Oye, Jair, y dentro de todo este mar musical, ¿cuáles son tus favoritos? O no precisamente el estilo, sino lo que tenga la letra o la música. Ay, pues es que yo creo que más, así más, este, más bien hecho yo, bueno, para mí, para mí, para mí, más bien hecho, más bonita letra, mejor melodía, este, mejores arreglos, todo. La música, trío de bolero, bolero, trío de bolero, este, sí. Ya, estamos hablando de los panchos. Los panchos, los dandies, este, los tres haces, los tres reyes. Ya, sí. Los tres caballeros. Los tres caballeros. Y también, bueno, y para mí, en particular, hay un artista que hace muy, muy buenos boleros y que a mí me gusta demasiado, que como lo es, este, Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, Álvaro Carrillo, me gusta demasiado sus, sus canciones, yo las tengo en un pedestal. El top uno. O sea, es que sí, para mí, bolerista él, este, compositor, claro, ya con artistas que cantan covers de boleros, Jorge Muñiz, este. Carlos Cuevas. Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, entre ellos, sí, ahí se. Oye, tenemos otros comentarios, dice Lía, qué hermosa interpretación, muy bonita voz. Y una chica, Keila, dice, qué lindo cantas, Yair. Saludos desde Cerdán, tu segunda familia te echa porras. Saluditos. Bueno, tabas y caballeros, vamos a seguir con la música y te presentamos este súper éxito que se llama, se llama, se llama, ya no fiamos con los viejones de Linares. Amigos, para quienes se pregunten, este, qué onda, por qué están presentando las canciones y luego salen otras. Nosotros estamos en un programa de radio, entonces, este, nosotros estamos presentando las canciones en el programa de radio que salen al aire en el programa de radio. Como esto que acabamos de, de presentar los viejones de Linares, pero por cuestiones de derechos de autor, no podemos poner la música aquí en el Facebook, porque, pues, Facebook dice, estás lucrando con los viejones de Linares y con toda la música. Entonces, nosotros, para poder presentar, ahora sí que música, aquí en nuestro programa en video, pues, contamos con, hoy, con la presencia de Yair Glees. Entonces, el próximo, este, bolero. A ver, el próximo bolero, vámonos con un bonito tema también, clásico, este, a ritmo de Los Panchos y Aidy Gómez. Aidy Gómez. Gormé, sí. Este, piel canela. Guau. Guau. Que se queden infinitos sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris y su belleza, o las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Si perdiera el arco iris y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pie canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pie canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ahí quedó de los panchos. Bueno, digamos, será la versión de los panchos. Ah, sí, sí, perfecto. Pues, damas y caballeros, comparte, comparte la transmisión, pidan su bolero favorito, pidan su bolero, y aquí, veremos de qué manera les complace Yair Glez. ¿Redes sociales, Yair, para que la gente te siga? Claro, ahí está ahí en Facebook, aparecemos como Yair Glez, Yair con H, Glez, abreviación de González, ahí estamos a la orden. Este, para cualquier tipo de evento social, claro que sí, ahí estamos a la orden. Muy bien, ¿se puede dar tu teléfono? Ah, claro que sí, también para WhatsApp o llamadas, este, 783-139-3110. Muy bien, ¿cuál va a ser lo siguiente? Mira, tenemos aquí solicitudes, mi tesoro, la gloria eres tú, a ver, son los únicos que han llegado, las únicas complacentes que han solicitado, Luis Antonio. Vamos a complacer ahí al amigo Luis Antonio, que está solicitando esto, el fan número uno de Luis Miguel. ¡Ay, no más ese cumbión! Sí, ya más la gloria eres tú. Bonito te va. Eres mi viejo, lo que me tiene extasiado, por qué negar que soy de ti enamorado, de tu dulce alma, que esto da sentimiento, densos ojazos negros de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo de ti, si alma mía, la gloria eres tú. Densos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un enganto, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo de ti, si alma mía, la gloria eres tú. La gloria eres tú. ¿Y dónde dejamos a Josué Maya? Vamos a hacerte un saludo para... Ah, de hecho son amigos. Ah, mira, perfecto. La anda presumiendo ahí, ay, yo soy amigo de Josué Maya, ay, yo soy amigo de Josué Maya. Ah, sí, pues Yair Gleis vino a mi programa. A ver cuándo ha venido Luis Miguel a mi programa. Tienes razón, tienes razón. Oye, dice, este, Paco Carnales, saludos para el amigo Yair. Saludos, saludos. Ya pronto estaremos programando para regresar a Vaquerita. Ahí estaríamos claro que sigue. Saludos. Oye, como tú no los invitas Paco, pues los tranquilo. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Estamos, este, va a cobrar derechos de autor, dice, oh, estás lucrando con mi cartelera. Exactamente. Allá es tacos, aquí es café. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Damas y caballeros, jóvenes y jovenas, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan. Y es nada más y nada menos que el duelo feroz. A ver, mi querido Yair, ahí te paso el maicra. Y damas y caballeros, nada más porque tenemos hoy, fíjense, los viernes son de Tutti Frutti. Sí, o sea que, este, normalmente los lunes en el duelo feroz ponemos cumbias, los martes baladitas románticas, el miércoles es regional mexicano, que corridos, que rancheras, banda. Los jueves es divas, ellas le cantan a ellos, y los viernes es Tutti Frutti, puede ser una salsita, bachata, cumbia colombiana, vallenato, etc. Entonces hoy nada más porque nos visita Yair, y él dice, es un especial de boleros, así, este, romanticones. Entonces vamos a poner un especial de, especial, no, hombre tío, especial de boleros. Vamos a poner, este, mi querido Yair, elegí yo unos boleros que se adapten al género de nuestra estación, que es, este, el género grupero y regional mexicano. Bueno, entonces, estos boleros se entran perfectamente, en la primera esquina vamos a poner a los cadetes de Linares, su himno nacional, adivina cuál es. Bueno, como cuántos boleritos traerán, así como, o sea, tú, tú vas a un, yo no conozco este tipo de lugares donde expenden bebidas etílicas. Ni yo. Excelente, muy bien, muchachos, muy bien. Este, pero, no, no, no das. Te, tri, 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 tri. De veras que todo, como era, de veras que todo sigue igual. Claro, claro. Los cuadros están en las paredes, en las paredes como tú los colocaste. Tu traje de baño está en su lugar. Ah, no, como cuando tienes dislexia. Bueno, se llama, damas y caballeros, aquí no hay novedad, los cadetes de Linares. Oye, creo que son los cadetes versión tres mil cuatrocientos dos. Ahorita voy a buscar el audio, el audio correcto. Pero, ese productor. Ya contrata YouTube Premium. Bueno, ah, ya, ya, ya. A ver si aparecen los otros. Bueno, pero, este, ¿qué crees, mi querido Yair? Este, los cadetes no la tienen nada fácil, porque en la otra esquina llega otro cantante. La, la, la segunda, la segunda. En la otra esquina llega otro cantante, uh, de aquellos años. Él viene representando al, al, este, al bolero. Y, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, norteño también. Se llama Cornelio Reina. Y, es su, este, su propuesta de este bolerito sabroso, mi tesoro. Oye, Yair, una preguntota. ¿Tú consideras que, por ejemplo, los boleros así, este, norteñones, la voz, o sea, el cantante que tenga que, que, este, interpretar estos, tiene que ser una voz aguardientosa. Aguardientosa, así como que ya lleva, lleva ya décadas, sí, dirá, ya en la mesa del rincón allá, o este. Pues, yo creo que, es que es muy característico, fíjate, fíjate, parece que piden requisito tener voz aguardientosa. La rasposidad, fíjate, sí. Nada me importa. Oye, hasta Fidencio Villanueva en Selva Negra, ¿no? También le daba el, el estilo, ¿ah? Sí. Bueno, damas y caballeros, mira, dice el, este, Luis Antonio, dice, Josué Maya es el sol de Tuxpan. Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Ya de que se aplaquen porque hace mucho calor, tú. Bueno, pues damas y caballeros, esperamos aquí sus votos, a ver, Jair, ¿cuál va a ser tu team? A ver, ¿team no hay novedad o team mi tesoro? A ver, híjole, es que sí está difícil. Sí, ¿verdad? Pero. Están dando batallas. Para, no hay novedad. No hay novedad, damas y caballeros, va a ser el equipo de Jair, y entonces yo me voy a ir por la de mi tesoro. Bueno, entonces, damas y caballeros, vámonos con música, y te presentamos el superéxito que se llama, se llama, se llama, con más de él. Vámonos pa'l veis. Ay, ya ni dije que llamaran al siete ochenta y tres. Pero ya se la saben, ya se la saben, el número de aquí de cabina. Bueno, familia, voy a anotar los votos, este, Jair, nada más aguántame tantito. A ver, nos quedamos en el, en el salud de Paco Carnales, dice, saludos para el amigo Paco, es Paco Jair, perdón. Saludos para el amigo, Paco. Jair, ahí está, así, no le puse coma. Es que no he ido a Taqueritas, pero cuando vaya a Taqueritas, coma, coma y beba. Echamos aquí en la zona de aguas. A ver, este, Luis Antonio, hubieras votado, Luis Antonio, ya que le mandaste saludos a Josué. Lía vota por la segunda canción, perfecto, tenemos un voto para Cornelio, de parte de Lía. Y acá, no, ya son todos, todos los mensajes que han llegado. Yair, ¿cuál va a ser tu próxima interpretación? A ver, pues, ya que estamos con, así con los temas que sacó Luis Miguel, yo creo que vamos a recordar otro, precisamente tema de, de Álvaro Carrillo. Para recordar un tema de, de Álvaro Carrillo. Ok. Vamos, caballero, les recordamos que esto es total y completamente en vivo. Yair está tocando su teclado, lo trajo desde la hermana república de su casa, para compartir, compartirnos aquí con todos ustedes su talento, parte de su talento vocal y musical, obviamente. Y entonces, Álvaro Carrillo, y el éxito se llama... La mentira. La mentira. La mentira. Se te olvida, que me quieres, a pesar de lo que dices. Pues, llevamos, en el alma, cicatrices, imposibles, de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal, si me decido. Pues, tu amor, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme, casi casi se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesas de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida. Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme, casi casi se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo la promesas de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo la promesas de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Pregunta obligada. Este, alguna vez has tenido la necesidad, tal vez involuntaria, de ponerte esta canción. Hace mucho tiempo, no se me tienen problemas. Ok, ok. Bueno, tú puedes decir, paso, siguiente pregunta. Bueno, es que, es muy difícil que las personas no se lleguen a identificar con una canción, tanto de amor, desamor, que quieren ir a tomar, que no quieren ir a tomar, que no quieren salir, que quieren salir. Es muy difícil, la verdad. Así que. Que no haya una conexión. Exactamente. Oye, este, Jair, recuérdanos, mejor dicho, platícanos, recuérdanos esa, este, experiencia, o ese episodio, cuando a tu papá le pidieron como mil ocho mil veces cantar la de Bronco, ¿no? La de Oro. O sea, tal vez, lo que dice la canción, nunca oí consejos, me enamoré, yo a ras del suelo y ella siempre volando tan alto, y oh, no, me cambiaste por otro. O sea, aparentemente, tal vez, la persona tenía una relación con otra, y la otra persona, pues, tal vez le dijo, sabes qué, pues ya está aquí. Pero, ¿por qué? Pues es que, pues tú, mira, no le echas ganas, y en cambio acá, pues, petrolero, no sé, entonces ahí nos vemos. Y no sé, como que el cuate arropaba esa, esa canción, tal vez, ¿no? Sí, bueno, esa anécdota, pues, es cuando yo iba con mi papá a trabajar a un restaurante de por allá, este, de La Mata, este, y, pues, el, a ver qué, el día ya estaba terminando, ya estaba terminando el periodo de, de que mi papá tocara. Y yo le ayudaba a mi papá que, ah, que el cliente quería una canción, ah, bueno, pues ya, me mandaba, yo anotaba las canciones que quería, yo iba a dar la factura y todo. Joven, joven, me puede tocar esa canción el señor, algo así. Ah, sí, así es, para que no se viera tan informal, ¿verdad? Claro. Este, entonces, ya era la última mesa, ya solamente quedaba él, e incluso los meseros ya se habían ido, o sea, ya no iban a consumir nada más, los meseros ya se habían ido, y, no sé si mi papá se acuerda. Y, después de esa anécdota, capaz sí me escucha y diga, está inventando cosas él, pero, ya era el último cliente, era una pareja, una pareja. Los, los niños siempre dicen la verdad. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y, sí, ya era la última mesa, mi papá estaba cumpliendo los temas, ya el último pidió oro, de Bronco. Este, por cierto, es de Miguel Rivera, creo que se llama. No, 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 no conozco, este, el, el autor, pero. Y, sí, es el chiste. Bueno, este, ya la solicitó el cliente, ya la tocó a mi papá. Bueno, normalmente cuando terminaba una canción o terminaban ya las peticiones, yo iba con el cliente, ah, gusta alguna canción más o, este, algo por el estilo. Y me decía, ah, sí, a ver, te voy a encargar. Y ahora, ya le daba vueltas al repertorio y todo, y me decía, ah, pues échame a la de oro otra vez. Ah, ok, ya, ya llegó con mi papá. Otra vez la de oro. Ya se la echaba otra vez. Ya. Terminó la canción, fui otra vez con el cliente. Este, alguna, gusta alguna complacencia más. A ver, pásame al repertorio. Ya la estaba checando, la estaba checando. Bueno, bótame la de oro otra vez, dice. Oye, ¿no tendría Alzheimer y entonces tal vez se le había olvidado que la había? Dígate que sí pasa, tengo una anécdota de eso, tú. Es reciente, no manches. Pero sí, te digo, de esa anécdota no sé si mi papá se acuerda, pero. La otra te pasó a ti. La otra me pasó. Ok, ok. Es muy reciente. A ver, espero que no estén viendo esto. No vamos a decir nombres. No, claro, saluditos si lo están viendo, ellos sabrán quiénes son. Pero, a ver, un evento donde quería música, pues, de todo, ¿no? Bolero y cumbia, más que nada. Y el cumpleañero, este, me solicitó específicamente que empezara con música de la Sonora Santanera y de Rigotovar. Ok. Entonces, ah, pues, claro, al cliente lo que pida, ¿verdad? Ah, bórale, ahí te va, Bolero, Santanera y temas éxitos de Rigotovar. Bueno, ya terminó la tanda, todo bien. Obviamente había echado otras canciones, no solamente de ellas. Para la segunda tanda, me dice lo mismo. Este, no, este, échame música de La Santanera y Rigotovar. No se diga más. Bórale, vámonos. En medio de la tanda, me puse a tocar una o dos canciones de otros artistas. Cumbias, porque ya querían bailar. Uh-huh. Y me dice, no, es que quiero que toques perfume de Gardenia. Ah, ok, está bien. Me esperé al final de la tanda para ya tocar el perfume de Gardenia. Claro, no. Porque... Poder terminar el set de cumbias. Exactamente. Porque perfume es bolero. Y ya, este, complací la melodía, terminó la tanda. La siguiente tanda era cinco horas. Bueno, toqué ocho al final. Ya. Este, iba a empezar la tanda de nuevo. Y ya se veía un poquito animado. Calibrado. Este, llama y dice, oye, es que quiero que toques música de la Sonora Santanera. Y quiero de Rigotovar. Este, ah, este, perfume de Gardenia. Perfume, échate el perfume de Gardenia. Ah, claro que sí. Empecé el perfume de Gardenia. Ahí está. Dale. Ya era la segunda vez del perfume. Ya, ya era la segunda vez del perfume. Y de Rigotovar, pues ya estaba desempolvando música de Rigotovar. Para no repetir las que ya habías tocado. Exactamente, exactamente. Bueno. Terminó la tanda. Al terminar la tanda me dice, oye, es que ahorita te echas perfume de Gardenia. Tantito, tantito. Tenemos que entrar al aire. A ver, aguanchilo, pochle. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Ya regresamos al segundo momento más emocionante de la radio en Tuxpan, que es el duelo feroz. Saber quién va a ganar. Porque ya el primer momento es saber quién se va a enfrentar. Aquí no hay novedad con los cadentes de Linares. Contra mi tesoro de Cornelio Reina. ¿Sí ha aparecido la otra? Ay, qué bueno. No, no, no. Ya, este. Cancelen ahí YouTube al productor porque está trabajando en ocasiones que no suelo. No, es que esta es de cuando hubo un baile, ¿no? Con el sorullo, creo. De ahí la sacamos. Bueno, saluditos para Juan Ayala Ortiz de Chacalcay. No recuerdo. Ah, estuvo participando para Rey del Carnaval en este dos mil veinticuatro. Este, Juan Ayala. Saluditos. Es gran amigo. También, este, no sé. Participó para Rey del Carnaval. Trae la chunchaca en la sangre. Priscila Treto Hernández dice, mi radio en Naranjos no agarra la estación, señorita Laura, señorita Laura. Vamos a ir a llevarle un carrito de hot dogs. No, este, resulta que por los apagones de la luz ahí, este, se nos, se nos, este, ¿cómo se dice? Se nos averió una de las tarjetas del transmisor. Pero ya los ingenieros están viendo eso. Ahí tienen la tarjeta y la están viendo y ya se, no, no es cierto. No es cierto, flores, no es cierto. Este, andan resolviendo eso, quise decir, bueno. Saluditos para, hola, Bob Turon. Ah, no, para Ángel Salas, que vino disfrazado de Patricio. Este, Jair, a ver, ahorita nos ir platicando la historia para, este, para darle espacio aquí a los votos. Bueno, pues, damas y caballeros, por la canción, aquí no hay novedad de los cadentes de Linares, tenemos el voto de Jair. Y nada más. Hay un, hay un voto ahí, me parece. Es, es, eh, sí, el de, el de Medrano, pero dice, votó por mi tesoro. Ah, ok. Sí, de este, Marcos. Pudimos contar el voto, bueno, como voto a Luis Antonio Diego, que solicitó mi tesoro. Ah, sí, cierto, el, el tercero sería Luis Antonio, bueno, se va para mi tesoro. Este, Ángel Salas, aprovechando que andes por acá. Aquí no hay novedad de los cadentes de Linares o mi tesoro, Cornelio Reina. Aquí no hay novedad. Hola, damas y caballeros, es Ángel Solos, es Ángel, que mañana va a ir de gira artística, kilómetro ocho. Pedro Morales, ¿por cuál votas, Pedro Morales? Aquí no hay novedad de los cadentes de Linares o mi tesoro, Cornelio Reina. Línea telefónica aquí en cabina para que nos marquen y nos digan por cuál canción votas. Hoy es duelo de boleros. Aquí no hay novedad de los cadentes de Linares contra mi tesoro, pero no es con Ramón Ayala, es mi tesoro con Rogelio. Rogelio, perdón, Cornelio, Cornelio Reina. Nada me importa. No, no, no podría yo hacer la voz de guardia. Me falta barrio, ¿ah? Se sale como Armando Manzanero. Adoro. La cama en que dormimos. Bueno, este, se puso raro, este, Manzanero. Pues damas y caballeros, tenemos dos votos, para aquí no hay novedad. Y para el tema de mi tesoro, tenemos el voto de Lía, Marcos Medrano, que nos está escuchando a bordo del taxi número 1104 y Luis Antonio Diego, lleva tres votos. Yo le pregunto a la licenciada interventora de llamadas telefónicas que no vota por aquí, no hay novedad. Estás viendo y no ves, ya los empataste. Oh, a ver, este, pues sí, oye, están tres a tres. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Márquenle, a ver, márquenle. Ah, sí, la dinámica. Damos y caballeros, la siguiente llamada telefónica que entre aquí a nuestro teléfono, siete ochenta y tres, ochenta y tres, cuatro, cincuenta y siete, cuarenta y nueve, va a definir cuál de las dos canciones gana. Aquí no hay novedad, cadentes de Linares, contra mi tesoro Cornelio Reina. En cuanto entre la llamada y la pones así para que ya se vaya rápido. Liso. Dice Ramón Cruz Blanco, saludos desde el sureste mexicano. ¿Dónde andas, Ramón Chis? Este, mañana, mañana vamos a ir allá al ocho, allá vamos a estar tocando. Pero tú, ¿de dónde andas? Tabasco, Campeche, o no sé, aquí en Veracruz, pero muy al sur. Cuéntanos el chisma. Este, ah, ay, gracias a Dios. Damas y caballeros, vamos a ver de quién se trata. Bueno, bueno. La de Cornelio Reina, por favor. Cornelio Reina, ¿de parte de quién? De 1036. 1036, perfecto. Y damas y caballeros, pues aquí está la canción ganadora, Cornelio Reina con mi tesoro. Mi querido Yair, locutor por un día, te toca presentar la canción ganadora, Cornelio Reina, mi tesoro. Adelante, te escuchamos. Adelante, sí, buenas tardes. Les presentamos este, este bonito tema. En 96.7 FM, Radio Lobo, se llama Mi Tesoro. Muy bien, muy bien. Ya voy progresando. Ahí va, ahí va, ahí va. No, pero el miércoles que vino Josué Maya, este, no, se, se, cómo se, se posesionó. Claro que sí, damas y caballeros. Es que él es muy histriónico, es muy, este, muy entregado. Expresivo. Eso, muy expresivo, eso quise decir. Bueno, este, ¿cuál va a ser el siguiente, bolero? Pues, ah, que yo estaba tocando, ¿verdad? Disculpa, estabas platicando la historia. Nos quedamos en la tercera vez que te pidieron el perfume de Gardenias. Sí, ah, bueno, a ver. Este, para la gente que apenas se acaba de mentir. No, 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 que regresen el video, ya que. A ver, ya estábamos en la última tanda y me dicen, no, este, perfume de Gardenias, perfume de Gardenias. Tanda 4, tanda 5, tanda 6, perfume de Gardenias. Entonces, última tanda. O sea, seguiste tocando, no, no solo tres veces, lo tocaste más veces, perfume de Gardenias. Y te seguía pidiendo Rigo Tobar y Santanera. Sí. Ya. Bueno, ya la última tanda, ya iba a terminar, ya, ya, o sea, ya, ya lo había anunciado, ah, muchas gracias por la invitación y estamos aquí y, bueno, terminé. Y me dice el compañero, oye, es que no tocaste perfume de Gardenias, es que no tocaste ninguna de las Santaneras ni de Rigo Tobar. No se diga más, échale hora extra y ahorita lo deletamos. Bueno, para eso te digo, ya estaba. Calibrado. Ya estaba calibrado. Ya. Y su señora esposa, no, o sea, estaba normal, checando la fiesta y todo. Nada más se le queda viendo al señor y dice, ay, aplácate que no sé qué, ya la tocó no sé cuántas veces. Le dije, ¿sabe qué? Le vamos a tocar perfume de Gardenias por séptima vez más. Pero para que no digan que no la toqué, ahí les va. Y estaban pidiendo una cumbia de pilón. No, 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 ahí les va perfume de Gardenias. Siete veces me eché perfume de Gardenias. Ay, nomás se comió siete perfumes de Gardenias. Me harté de la Sonora Santanera, te lo juro. Con, no es cierto, don Carlos Colorado. Este, es más, ahora para que, que dice Priscila que si le puedes dedicar perfume de Gardenias. Ah, Somecha. No, no es cierto. Este, bueno, ¿cuál va a ser? Una de la Santanera. Una de la Santanera. Ah, Somecha Marimar. Para recordar ese amargo dolor. Ok. A ver, antes de que empieces el, 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 el bolero. Este, una preguntota, así un chascarrillo. O pregunta capciosa, mejor dicho. ¿Cuál sería un bolero, un bolero para ti que no te cansarías de tocar y si te lo pegan ocho veces? Hasta ocho veces. Bueno, diferido, ¿no? Este, con lapsos de cuarenta minutos, cinco minutos. Digo, cuarenta minutos, cincuenta minutos. Entre una y otra ocasión que te solicitaran cantarlo. Y que tú dices, no, si quieren todo el evento, les dedico. Sí. ¿Como cuál? Fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta. A ver. Lo recordé y ahorita no lo tenía esclarecido. Yo creo que sería Poquita Fe. Poquita Fe me gusta mucho interpretar. ¿Qué versión? La versión de Los Tres Reyes, me parece. Tres Reyes. Ya. Y también, bueno, también me gusta la versión de Ana Gabriel, pero es que la guitarra, la intro de la guitarra, para mí es, no sé, es lo que más me gusta, pues, en la canción. Y la letra también tiene su mérito, ¿verdad? Ya. Pero el arreglo de las canciones, uf, para mí me gusta demasiado. Poquita Fe con Los Tres Reyes, perdón. Tres Reyes, me parece. Tres Reyes. Bueno. Entonces, pues, deleítalos. A continuación viene Sonora Santanera. Así es. Un bonito tema de la Sonora Santanera. Se llama Por las Calles de México. De los éxitos de la Sonora Santanera, claro que sí. De los éxitos de la Sonora Santanera. No me explico todavía, el por qué te has alejado, si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por no quiera te he buscado, en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, me anhelo de encontrarte, me llevo al Pedregal. Te busco por Guerrero, Navilla y Tizapán, por la Colonia Obrera, y no te puedo hallar. No me explico todavía, el por qué tú te marchaste, ni un papel tú me dejaste, escribiendo la razón. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, me anhelo de encontrarte, me llevo al Pedregal. Te busco por Guerrero, Navilla y Tizapán, por la Colonia Obrera, y no te puedo hallar. No me explico todavía, el por qué tú te marchaste, ni un papel tú me dejaste, escribiendo la razón. Se acabó. Por las calles de México. Ok, el fade out, damas y caballeros. Una preguntota capciosa, otra pregunta capciosa. A ver. Jair, ¿alguna o algunas canciones te han llegado a, cómo se dice, a conmover? A ver, la pregunta, porque, pues vaya, es arte, desde el solo hecho de escribir una canción, acomodar las palabras, todo eso, el arte de la literatura, y que tú hayas escuchado esa canción, ah, qué bonita, no, 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 es de otro nivel. Y que hayas tenido la oportunidad de, pues, como es una canción bonita para ti, la ensayas, la pones en tu repertorio, pero, no sé, hay canciones que llegan, que traspasan fibras sensibles, y alguna canción que te haya, este, pues, conmovido, por así decirlo, y que te haya presentado dificultades al cantarla, o al tocarla, porque. Por sentimiento. Por sentimiento, estás quebrado en ese momento, y no, 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 has tenido que hacer una pausa, tal vez, y luego continuar. Bueno, ahorita, vamos a, aquí a, este, a la sección, quise decir. Damas y caballeros, es momento de activar tu modo feroz, ponte en modo feroz, ponte dinámico, enérgico, activo, y optimista a esta hora de la tarde, son las seis ya con dieciocho minutos, y, y bueno, ya está rayando el sol, dijera Maná, este, se está ocultando. Mi querido Yair, hoy nos acompaña Yair en el rugido musical de tu dosis diaria de diversión, aquí estamos tocando y cantando en vivo, bueno, estoy hablando en plural, pero realmente el que está tocando y cantando es él, con el saludito para todos nuestros televidentes, Uggis, ahí está el saludito, Gisela Viveros, Molina, Priscila me dice, ya extrañamos la radio, ya, ya arreglen la tarjeta esa del transmisor, uy, uy. Bueno, pero ¿saben qué, familia? Nos pueden escuchar por internet, pues yo quiero escuchar el radio, no internet, ahí estamos en la página de Facebook, Radio Lobo 96.7, es la que manda, y ahí está el enlace, ustedes le pican ahí y ya pueden escuchar la, la señal radiofónica, toda nuestra programación, estábamos, este, Priscila nos pregunta, oye, ¿por qué de repente se escucha y no se escucha? Sí, este se nos averió, lamentablemente, un aparato aquí del equipo de transmisión, pero ya estamos, este, poniendo cartas en el asunto con, con el equipo técnico. Bien, mi querido Yair, pregunta obligada, este, ¿cómo activas tu modo feroz? ¿Qué es eso, Cristian? ¿De qué es eso? O sea, cuando vas a trabajar, tienes alguna, este, algunas directrices, algún archivo en tu teléfono que te pones a leer, sí, yo soy un artista, eso, eso, la, la, este, o sea, la elegancia, el respeto, o, o, o no sé, como cuando tú te despiertas día a día, tienes algún ritual, hay personas que hacen ritual, bueno, hace rato estabas como que vocalizando, pero ¿cómo activas tu modo feroz? Porque, pues, un músico, un artista, debe transmitir, pues, alegría a la fiesta, este, si alguien te hace algún comentario medio incómodo, pues, superarlo, en ese momento resolverlo, no sé, algo que nos puedas platicar. A ver, yo creo que en cada evento inconscientemente, lo que he hecho para, ya vas a trabajar, no tienes que dar una buena cara, una buena actitud, un buen trato a los clientes, a las personas, al público, creo que es tratar o trabajar de olvidar por un momento todo lo que cargas, o lo que piensas, o es que, ah, es que mañana tengo que comprar esto, es que tengo un problema con esta persona, es que algo por el estilo, algún problema que tienes ahí, incluso hasta cosas buenas, ¿sabes? Pueden llegar a interrumpir, a desconcentrar, esa es la palabra. Entonces, yo creo, lo que yo hago, es muy buena manera de poder sacar el evento, el rugido, como decías tú. El modo feroz. El modo feroz, eso, eso. Yo creo que es buena manera, porque tú olvidas de todo lo que estás cargando y, pues, automáticamente vas a disfrutar de tu trabajo, ¿no? Uno tiene que disfrutar de tu trabajo. Yo creo que esa es mi manera de empezar los eventos y transmitir la alegría que yo tengo. Y también, claro, en el evento ya empiezas a ver a la gente bailar, pues, obviamente te animas, ¿no? Yo creo que, no sé si eso, llegar a entrar en egocentrismo, pero es parte del músico, alegrar a que se alegre que su música alegre a las personas. Bueno, es la interacción, es la retroalimentación que uno le da a la gente, sí, claro. Exactamente. Y un trabajo en conjunto. Pues, damas y caballeros, activen su modo feroz ahí en su trabajo, en la casa, donde quieran que nos estén escuchando, de parte de aquí de sus amigos de Radiolobo 96.7 es la que manda. Vámonos con música y te presentamos este super éxito que se llama, se llama, se llama, con nuestros amigos de Tlanchinol Hidalgo, el grupo Sentimiento Dulcemente Enamorada. ¿Cuál va a ser el siguiente? Ah, no, no. Estábamos, este, como llegó la sección del programa, ya no pudiste, este, ya no teníamos chance de concluir cuál era esa canción que de repente, ay, como que se dificulta, este, cantar, o sí, ¿no? No, no, no. Ok. Este, a ver, que yo toque, creo que hasta ahorita... Ninguna Cristiana, eso es para débiles. No, 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 bueno, ha habido una canción que antes no la tenía tanto aprecio, no la había escuchado bien, o no me, no me hacía sentir nada, pero que cuando la toqué, me tocó cantarla, dije, ah, su mecha, si está potente, que es, este, amor eterno, amor eterno. Ya. Fíjate, me la pidieron, me la solicitaron, unos clientes ahí en el restaurante donde trabajo, y, este, pues ya la estaba tocando, normal, ¿no? Ya me estaba pidiendo la letra, la estaba cantando, sentimiento, y ya, o sea, me acordé de personas que ya no están, de mi familia, personas que ya no están aquí. Y dije, ah, su mecha, ya, ya estaba sintiendo, no sé, ya estaba, ya me estaba sintiendo triste. Estabas viviendo la canción, lo que dices. Exactamente. Ya. Entonces, volteé a ver a la clienta, ya era una señora grande, volteé a ver a la clienta, estaba llorando, yo dije, ah, chinga, ya, entonces, como que me sentí, no sé, no, no podía dar una buena cara, o sea, de feliz, felicidad. Era una mezcla de emociones en el que, a la mamá, o la estoy haciendo llorar, o, híjole, ¿qué hago? Si la sigo cantando, y si la sigo cantando, va a llorar más. Exactamente. O me detengo para, pues, tal vez está teniendo un momento difícil en este, precisamente, que está oyendo la canción, está teniendo un momento difícil, o sea, esa incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Y luego tú sintiendo la canción, ah, caramba, bueno, espérense. Pero dije, no, pues, la pidieron. Oye, como en la película, intensamente, ahí en la cabeza, estaban rebotando todos los. Sí. Peleándose ahí, ¿qué hacían? Sí. Colapso. Ya. Y de las canciones que no toco, que a veces yo agarro a mi casa, me pongo karaoke, yo canto solito, porque les quiero cantar, como esta canción de No llores, de Mickey Laure. Ya. Esas canciones me gusta cantar así en karaoke, aunque yo solito, aunque sea. Es esta canción de Carlos, 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 Roberto Carlos. Este, Amante de Sarantigua. Ya. Porque esa canción es la que más me hace acordarme de mi abuelo. Y pues, estoy en el restaurante que yo, que él tocaba, en el que él tocaba. Y siempre lo recuerdo con esa canción, y le gustaba mucho esa canción, le gustaba mucho a Roberto Carlos. Y esa canción, aso, no, esa sí, esa sí me llega. Esa sí siento mucho. Es esa parte. Sí, no, sí, sí, sí. Y creo que por eso mismo no. No está en el repertorio. No, no, no la he querido sacar, porque sí, sí siento mucho esa canción. Oye, fíjate que, este, que, pues, que cosas, ¿no? De que, pues vaya, está, estuvo, o mejor dicho, tu, tu abuelo. Eh, para quienes no lo sepan, damas y caballeros, eh, un gran amigo, gran, este músico de aquí de Tuxpan, Rafael y sus teclados, creo que así, así se identificaba. Y luego, pues, su hijo, gran amigo nuestro también, Rafa, él, del teclado. Y, o, bueno, esta tercera generación, por así decirlo, eh, nuestro buen amigo, Jair González, Jair Igles, y, pues, de repente, en ese lugar donde, eh, tu abuelito, pues, tuvo este trabajo de años, por así decirlo. Creo que es La Choza. Sí. Restaurante La Choza. Restaurante La Choza, damas y caballeros. Y, bueno, pues, ya, porque así es la vida, ¿no? ¿Sabe qué, don Faye? Se acabó el evento, vámonos, ¿no? Entregue al equipo ahí, ahí. Y entonces, que llegues tú a, a evitar que, a no dejar que la llama se extinga. Este, pues, está, está interesante, ¿no? Este, yo creo que no, no cualquiera, no cualquiera tenemos la oportunidad de, de poder, digamos, ser el eslabón de una cadena. Este, y, bueno, ya, se va a poner raro el rugido, entonces, pongo una pausa en el. Estoy chillando todos. Sí, 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 sí. No, pero, sí, sí, tienes un punto y creo que no, no todos tienen la. La oportunidad. De ser así. Y, a veces, a veces eso es un poco difícil, ¿sabes? Porque, como todos los hijos de los artistas, este, grandes, obviamente, tienen esa sombra que los acapara, ¿no? Que quieren llenar. La responsabilidad. Y que, a veces, uno, por más que hace el intento, no, no puede. Y, obviamente, vive de la, de la crítica del público. Sí. A lo mejor a mí no me ha tocado directamente, pero sé que, muchas veces, se lo llegan a pensar las personas. El hecho de decir, ah, es que, su papá es más bueno, ah, su abuelo era mejor, ah, su abuelo tenía un sentimiento en las canciones. Me gusta más cómo le figurea. Sí, ese, 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 ese tipo de cosas. Es que tu abuelito sí tocaba este danzón. Ándale, 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 exactamente. Sí. Algo así, algo así, algo así. Sí, me tocó escuchar a, a don Rafa con, con danzones, híjole, el Politécnico, y qué, Pérez Prado, y Lobo y Melón, etcétera, ¿no? Pero, pues, eran otros tiempos, o sea, a él le tocó vivir el éxito. Sí, claro. De, de todas esas orquestas. A ti ya te está tocando vivir el éxito norteño banda, por así decirlo, ¿no? Ajá. Este, aunque. No, la la Cumbi Tejana, que es lo que está ahorita de. Grupo Frontera y todo eso. Ah, todo eso. Ya. Pero no tiene todavía el mini mí. No, no, no es cierto. ¿Cuál va a ser el siguiente bolero? A ver, pues, yo creo que vamos a recordar otro tema de la Sonora Santanera, que no va a ser el perfume de gardenias, obviamente. Este tema que se llama Estoy Pensando en Ti. Óralo. Oh, mira, vamos a, a catasfixiarla por ese, ese tema que también es de la Santanera, que me gusta mucho en particular, y también le gusta mucho a mi abuelo. Sí, ama mi razón, mi razón. También gran tema de la Santanera. He perdido mi vida. Para siempre, lo que fuera de mi vida, el gran amor. He perdido por cobarde, lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos del dolor. Y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino. Con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Ay, qué bonito tema de La Santanera, claro que sí. Esta canción se sale, bueno, no sé, es la impresión que me da, se sale del común. O sea, normalmente los boleros tienen su intro musical, la estrofa, puente, otra vez estrofa. Claro, pero tengo la sensación de que esta canción se sale del común, o sea, tiene algo, tiene algo que no la hace parecerse a las demás, o sea, se distingue, no sé. ¿Qué será? ¿Qué nos puedes platicar acerca de, específicamente de esta canción? A ver. Porque, pues digamos, el ritmo es el mismo, tienen las trompetas, tienen un arreglo de piano, la letra, pero ¿qué será eso? Ese ingrediente que hace que, no, no, esto es aparte. Pero sí, sí coincidimos, ¿no? En que... Sí, es que creo yo que son muy pocas, son contadas las... bueno, a ver, es que es una canción que te habla como de... de querer regresar a lo que a lo mejor estuviste con alguien, este... Pero no siempre puede ser... no siempre se entiende de... de que... de una relación sentimental o con tu pareja. También se puede interpretar con algún familiar o, no sé, la regaste o algo por el estilo, también se puede interpretar de esa manera. Entonces, yo creo que es una canción que puede cobrar muy... diferentes sentidos para las personas. Y, en cambio, las otras canciones, pues sí tienen un... un cometido, sí tienen una... Un mensaje más directo. Un mensaje más directo, que no se puede tomar de tantas formas, como lo es esta canción. Ya. Yo creo que eso es lo diferente. Perfecto. Muy bien, este... Mira, ahorita tenemos la sección de las mañanitas y de allí nos vamos con otro bolero. Pues no nos has dedicado a ningún bolero así, costeño, por así decirlo. Ah, sí, sí, también. O, bueno, para variarle, hemos tocado, bueno, tú, este, los boleros, tríos, este, bolero balada, la de, este, José José, bolero santanero, bolero arrabal, pero nos faltan algunos otros estilos, ¿no? Sí, sí, también. Entonces, a ver, a ver si nos puedes, nos puedes llevar por, por un pasaje distinto. No es como un reto, es para que vean ustedes la calidad y la versatilidad que tiene Jair. Estamos y caballeros, ya llegamos a la parte de las tradicionales mañanitas. Déjenme comentarles que, pues, estamos bajo el patrocinio de León del Sabor, grupo musical. Un saludito ahí para todos los, este, todos los integrantes. Enuel Hernández en la bataca, Manuel Pancardo en las tumbadoras, el profesor Edgar Javier en la Guitar Hero, Daniel Polanco en las notas graves, Ángel Solos, Ángel Salas en los teclados, Gali Linda, preciosa y hermosa, vocalista oficial. Es cierto, Gali va a participar en una obra de teatro. Este, un saludo para Gustavo Garamendi. No me acuerdo, vamos a invitarlos aquí, ¿no? A que nos platiquen de su obra de teatro. Romeo Ochoa y Julieta Jardines. ¡Ah, se pasó, se pasó, Gustavo! Ya ves que eran los Capuleto contra, no me acuerdo, los apellidos de la obra de Shakespeare. Bueno, este, Gali Linda, preciosa y hermosa. Y este amigo tuyo, Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. Ahí estamos, este, en la conducción y dirección. Y bueno, familia, este es Abaduki. O sea, sale mañana. Mañana vamos a estar en la hermana república del kilómetro ocho, Países Bajos. Un saludo para, este, mis amigos, que es la familia de Ramón Cruz Blanco. Dice, aquí, escuchándote desde Chiapas. Eso, Ramón Cruz Blanco, gran amigo de, mira, no me acuerdo si era del kilómetro cuatro, de Chacuaco, o del kilómetro ocho. Ramón Cruz Blanco, pero ahí, de esa zona de los kilómetros. Y pues mañana nos vamos a ir a Artística para allá. Y el dominguito, damas y caballeros, vamos a estar animando y conduciendo el concurso de disfraces de Perlita Montiel. Allá en Santiago de la Peña, a las seis de la tarde. Allí, este, va a tener su concurso. Y bueno, este, pues son los próximos eventos. Estamos a sus órdenes, damas y caballeros. Al teléfono siete ochenta y tres ciento cuatro treinta y siete cuarenta y seis. Y también, pues aquí, este, deleitándonos con los boleros de nuestro buen amigo Jair Glees. Este, Jair, ¿alguien de tus conocidos, tu familia, este, que haya cumplido años, esté cumpliendo años o vaya a cumplir años? A ver, sí, este, quiero... Ah, perdón, este, el micro. Sí, a ver, este, quiero mandarle un saludo para doña Norma, que el día de ayer, ayer cumplió años. Y también quiero mandar un saludo para, este, Michelle Gómez, que es la mamá de mi pareja. Y quiero mandar un saludo que el día de mañana cumple años. Saluditos, se la pasen bien. Va a haber serenata al rato. Es que eso está, ¿qué es donde andan ahorita? Ah, poquitos lejitos. Muy bien, bueno, ya no se pudo. Ah, en línea, a lo mejor, sí. No, se diga más. Bueno, damas y caballeros, ahí están, este, los saludos de Jair. Pues vamos nosotros a nuestra lista que tenemos aquí en cada tardecita para felicitar a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante, como lo es Mari Castillo. Saludo, también, este, Gaby La Morena, allá hasta Tibotlán. Le mandamos el saludo, cantante, colega cantante, Luz Irene, Félix Siram Cárdenas, el maestro aquí de la Antonia Nava. Saludito, Carlos David Méndez Santiago, Juliet Martínez. Un saludito también para Josué Reyes Castán, allá, este, con nuestro buen amigo, este, discúlpame, se me fue el avión. Bueno, pero sí, hasta allá, hasta el, por la Palapa, allá de Cristo Rey, allá, este, el maestro de la herrería. También María Castán, hoy cumple años. Y damas y caballeros, a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante. Tengan ustedes muchas felicidades, 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 este, felicidad, que, 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 sí, a todos ustedes, felicidades. Iba a decir algo, pero como se va a quedar grabado en el video, mejor no diga. Damas y caballeros, nos, seguimos con la música y te presentamos este súper éxito que se llama con Pedro Fernández, dime que sí. Así nos llevamos, Ángel Salas. Este, y otro bolero, ahora sí, a ver. Vamos a. ¿Por dónde nos vas a llevar en esta ocasión? Vamos a tocar un bolero costeño ahí de Rigotobar. Rigotobar. También es un favorito de mucha gente, le gusta mucho a la gente este tipo de boleros. Más que son de Rigotobar, ¿verdad? Ok, se llama Lamento de Amor. Uh, ya, ya. Hace tiempo que me agobia la tristeza. El recuerdo de su amor me hace llorar, me acompaña el sufrimiento por lo que era que yo ando. Y no puedo yo vivir sin su calor, por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones, de una lánguida luz entre en la oscuridad. Donde te has ido, mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más mi corazón, que se encuentra dolorido de tanto padecer. Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones, de una lánguida luz entre en la oscuridad. Música Ya regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más mi corazón, que se encuentra dolorido de tanto padecer. Música 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 Es correcto, sí. Ah, ¿de los tres reyes? Sí, sí es de los tres reyes. A ver. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces. Que se han quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. No tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que todo nos soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Yo sorprende que mi amor burlado fue tantas veces. Que se han quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Que se han quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Hey, quedó a poquita fe, este, pues, mi querido Yair. Yo creo que ya este es que como tenemos que instalar el equipo porque luego los dueños del salón van a tardar mucho es que ya nos queremos ir es que no nos pagan horas extra la máquina, no es cierto salón campestre no, este bueno mi querido Jair, redes sociales número, contrataciones claro que si, nos pueden contactar por facebook como Jair Glez Jair con H, Glez abreviación de González o whatsapp al número 783-139-3110 ahí estamos a la orden para cualquier tipo de evento social por muy chico, muy grande ahí estamos a la orden muchas gracias oye Jair, y participas me parece que en otros proyectos musicales también formas parte podemos actualmente estoy una orquesta de salsa estamos de bajistas con Nay Candela estamos también disfrutando de la música echándole ganas en la región diferentes bares y seis saludos para para Nadir y los chicos los candelos ahí está claro este bueno están a Nadir en el trombón Luis creo Luis Daniel Daniel Madrigal ándale Daniel yo le puse Luis Daniel Madrigal el saxofón Luis le dice Jesús saludos saludo al peligroso del sax este a él en la conga nos está apoyando este la bomba le conocemos nosotros también y más oye pero a veces va la niña no a ver de repente ya ok ok este ¿quién estará en el piano? un señor aunque casi nadie conoce nada cierto saludos para Nadir a Nadir Guadalupe está ahí en el piano la orquesta de Candela perfecto bueno familia pues ahí está la información de Jair Glees de hecho aquí pues vamos a vamos a estar etiquetando sus redes sociales para que ustedes puedan contactarlo y en el restaurante en el restaurante estamos trabajando los fines de semana restaurante La Chosa ahí para que pase a saludarnos si gusta ir a comer un platillo con buena música ahí estamos a partir de las 2 de la tarde sábados y domingos de las 2 o sea hasta qué hora tengo chance de ir para desde 2 a 6 de la tarde ok ok hasta las 6 de la tarde y normal bueno a las 6 terminas tú o a las 6 cierra el lugar el restaurante tiene servicio hasta las 7 de la tarde de martes a domingo perfecto damas y caballeros llegamos a la parte final de esta emisión de El Rugido Grupero tu dosis diaria de diversión y no nos vamos sin antes hacerte la invitación para este concierto de Luis Miguel el Sol de México Luis Miguel que está añadiendo una última fecha en Veracruz el 20 de noviembre en el Estadio Bato Ávila para que vivas una noche mágica con todos los grandes éxitos de este gran cantante es tu última oportunidad adquiere tus boletos en Funticket.mx y vive el concierto del año damas y caballeros pues agradecemos a nuestro buen amigo Jair González a ver te paso el micra aquí que nos estuvo acompañando con este especial de boleros románticos boleros de tríos boleros baladas boleros este un saludo para los castellanos que están aquí en la Plaza Cívica los boleros de ahí este lustrando los zapatos los amigos castellanos bueno este mi querido Jair algún saludo para Club de Flores que latina si un saludito ahí para Keila Cepeda saluditos saluditos para mi papá también un saludo para mi madre mi señora madre este saludos por ahí a los amigos que nos estuvieron escuchando y comentando este esta tarde y vuelvo a saludar y felicitar a a Michelle Gómez espero que se la pase bien y por ahí nos vemos pronto y yo creo que sería todo todos los saludos el día de hoy perfecto pues estamos caballeros tengan ustedes una excelente tarde de parte de sus amigos Jair Glez que hoy nos acompañó al rugido musical desde la cabina de controles la licenciada Cecilia Rodríguez y este amigo tuyo aquí de este lado del micrófono tu servidor Cristian Rodríguez Super Show El Sabor mañana nos vemos allá amigos de kilómetro ocho y Ángel Salas que tengan excelente tarde al rato en que no sea navidad que tengan una noche buena bye este que sigue no pues ya terminar la transmisión este pues familia que tengan buenas 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 noches buena suerte también bueno ya está